Este es el poste publicitario y tenemos a Po con los niños panda y ahí están los juguetes al lado. Está Ping, está el verdadero papá de Po. Y otras cositas, vamos a descubrir qué juguetes nos salen. En realidad yo quiero al señor Ping, espero que ese juguete sea el que me regalen. Y aquí tenemos el aparador con solamente dos juguetes de Kung Fu Panda 3. Tenemos al papá de Po. Es como una especie de pelotita y un trompo. Yo imagino que esos discos giran, aquí es otro papá de Po. Aunque yo insisto, el verdadero papá de Po siempre va a ser el señor Ping. Pues aquí está el juguete que escogí, tuvimos que irnos otro Burger Ping porque la verdad yo no quería ninguno de esos juguetes que les mostré en el aparador. Y bueno, aquí están las instrucciones, solamente hay que apretarlo. Aquí está el juguete entero. Y aquí tienes que colocar la bolita en el plato, creo que es. Tenemos al señor Ping, un gran personaje de Kung Fu Panda, ¿o no, Serena? Pues sí, aunque a veces me llega a caer un poco mal. ¿Por qué? No sé. A mí me cae bien, como lo mencioné antes, es el verdadero papá de Po. El otro es un farsante. No, en realidad no he visto la película, no sé la verdad, no creo que sea un farsante, yo creo que sí está el verdadero papá. Aquí está el logotipo Kung Fu Panda 3. Y bueno, aquí está la bola de fideos. Burger King. Sí, son como fideitos, ¿no? En esta figura aparece más patos que ya es. Ya tiraste el señor Ping. Bueno, ahí está el juguete. Y no tiene los ojos así medio, bueno, blancos los... Ay, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó. En el sí todo gris. Está bastante genial. A mí me gusta mucho este juguete, era el que quería. De hecho, cuando salió esta promoción, yo dije, debo tener al señor Ping. Se me hizo un gesto muy noble que adoptara a Po, la verdad, y que no lo dejara al interperie. Es muy buen personaje. Y bueno, vamos a calarlo. ¿Dónde se le apretaba? A ver. ¿Para que solo es así, verdad? Sí, así camina, ¿no? Solo es así. Es como esos antiguos juguetes de que eran como un barrilito. Y tenías que meter esa cosa que... Un balero. Ajá, esas cosas. Pues creo que sí, no lo avienta, la verdad. Echa. No, no lo avienta. Pero está donde quede lo avientar. Estoy apretando y no. De hecho, si se dan cuenta, aquí no trae algo que impulse la bola de fideos. Ay, me gustó el juguete, de todos modos. Porque este personaje es de mis favoritos de Kung Fu Panda. Me atrevo a decir que es mi personaje favorito. Tu güey tú. Ah. El mejor personaje de Kung Fu Panda. Ahí está el señor Pink. Bueno, si consigo más juguetes de Kung Fu Panda, grabaré una segunda parte. Aquí está. Ah, es un atrapa nodule, atrapa fideos de señor Pink. Ahí dice. Es un atrapa fideos. Yo creo que ha de funcionar así más o menos. Lo atrapo. Ahí está. No, no creo. Creo que si no, le pones la esta aquí. En esto. ¿Lo lanzas? Ahí lo lanzas y lo vas atrapando. Lo avientas lejos y... Voy a hacerle un intento. A ver qué pasa. Voy a lanzar el fideo y voy a capturarlo. A ver. Ándale. ¿Sí lo grabaste? Sí. Va de nuevo. Sí, más o menos. Ya se me fue. Sí, ándale. Eso, así funciona este juguete. Bueno, ahí me gustó mucho, la verdad. Ahora sí me voy contento con un juguete de Burger King, por fin. El del papá de Po, el de Xi'an Lee, Dick Xi'an, estaba bien feo. Era una pelotita ahí, así. Era una pelotita así con la cara del panda. Bueno. Esto es todo por ahora. Dale like, suscríbete, comenta. Y bueno, espero pronto ver la película de Kung Fu Panda 3 que llevo esperándola desde el año pasado. Pero gracias, gracias Dreamworks, gracias distribuidoras. En Estados Unidos ya se estrenó y nosotros aquí seguimos esperando. Ya sale el próximo 17, no, 11 de marzo. 11 de marzo, dos días después del cumpleaños de Sereno. Exacto. Será un regalo de cumpleaños. Llevártela a ver en 4D. Bueno, like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. ¡Suscríbete y comenta. Gracias.